Pérdidas moderadas para el IBEX 35 a media sesión en una semana que estará dominada informativamente por la Reserva Federal de Estados Unidos que el miércoles publica su comunicado sobre política monetaria. Los inversores quieren conocer detalles sobre la posición de la FED a la hora de subir los tipos de interés. Algunos apuestan porque el Banco Central subirá los tipos en septiembre aunque otros afirman que será en octubre, diciembre o incluso en enero de 2016. Cualquier comentario de la FED en el comunicado sobre esta subida de tipos puede provocar un violento movimiento en los mercados de renta variable.